¿Cuánto tiempo me conoces y de nada te has servido Vivir conmigo muchos años y nunca me has comprendido? Dime por qué eres así mi amor, no te puedo comprender Bien sabes que yo te quiero, porque tú me haces sufrir Quiero que sepas mi vida, que sin ti no sé vivir Eres parte de mi vida, compórtate mona y vivamos feliz ¿Cuánto tiempo me conoces y de nada te has servido Vivir conmigo muchos años y nunca me has comprendido? Dime por qué eres así mi amor, no te puedo comprender Bien sabes que yo te quiero, porque tú me haces sufrir Quiero que sepas mi vida, que sin ti no sé vivir Eres parte de mi vida, compórtate mona y vivamos feliz Eres parte de mi vida, comprótate mona y vivamos feliz